Argentina del Departamento de Geología de la Universidad Nacional del Sur. En principio, les debo comentar que la Cátedra de Geología Argentina está integrada por un profesor titular, un jefe de trabajos prácticos, que es el doctor Leonardo Benedini, un ayudante de dedicación semi-exclusiva que es la licenciada Mercedes Barros, y hasta hace poco tiempo otro ayudante, el licenciado Pablo Marcos, que ha renunciado ya que cambia de lugar de trabajo. Y debemos decidir en breve el inicio de otro ayudante, pero bueno, eso está condicionado a los tiempos también del departamento. La Cátedra de Geología Argentina dicta dos asignaturas, que son Geología Argentina para la licenciatura en Ciencias Geológicas, una materia de cuarto año, y también dicta la asignatura Estratigrafía y Geología Regional, correspondiente a la licenciatura en Geofísica. La Cátedra de Geología Argentina se constituye al poco tiempo que se funda la Universidad Nacional del Sur, y en la misma, durante su largo desarrollo, han participado numerosos geólogos de reconocida calidad, entre ellos el doctor Caminos, autor del libro de Geología Regional Argentina, el doctor Nullo, el doctor Volheimer, también han participado geólogos de YPF, como el doctor Di Gregorio y el doctor Gulli Sarr. La Cátedra dispone de una página web, que es esta que pueden observar aquí, y la Cátedra integra un grupo más grande de investigación, que corresponde al grupo de Geología Argentina, donde participan, además del doctor Benenini, la licenciada Barros, Pablo Marcos, también participa el doctor Leonardo Estracere, la licenciada Cecilia Pavón Piveta, y el doctor Kostadinov, ex profesor de la Cátedra de Geofísica, y es probable que en breve tiempo se incorporen más investigadores. La Cátedra, como les decía, dispone de una página web, donde se comunican algunas actividades y novedades que realiza la Cátedra, y tiene en su interior exámenes finales de la asignatura, todo lo que corresponde a la docencia y a la investigación. Así como además se observa algunas conexiones hacia otros sectores, como Geología Estructural, otros temas como Geología Estructural, Tectónica de Placas, la parte sísmica, todo lo que es pronóstico climático para las campañas, y una cantidad importante de material recolectado a lo largo de los años. En cuanto a lo que es Geología Argentina, la página dispone de una sección especial donde se muestran los requisitos, los objetivos, los destinatarios, los requisitos, los horarios de la asignatura, el método de cursado y de aprobación, así como los diferentes temas que son tratados, un cronograma para el cuatrimestre en desarrollo, todas las prácticas que se van a realizar, así como hay un sector especial que muestra los alumnos que están cursando la asignatura en ese cuatrimestre. Bien, antes de comenzar con el desarrollo ya de la cursada, les tengo, hay una página especial donde se habla de el nivel académico que tenemos en el Departamento de Geología, también a nivel nacional, y las recomendaciones que nosotros les hacemos a nuestros alumnos. Aquí se puede ver estas recomendaciones, son importantes durante el desarrollo de la cursada, ya que le permite al alumno aprovechar mejor lo que se les está enseñando, pero para ello debemos decir que tienen que incrementar algunos conocimientos que son básicos, que en parte han sido enseñados y otros no, sobre todo en lo que es sedimentología, ambientes sedimentarios, las cuencas sedimentarias y qué relación tienen con la tectónica de plata. También es fundamental para el desarrollo de los trabajos prácticos, la interpretación de fotos aéreas, imágenes satelitales, técnica de mapeo y confección de perfiles y correlación. Un punto muy importante si es que se realizan viajes de campo es el reconocimiento de minerales y de rocas en muestras de mano y luego el uso de programas básicos de computación, por ejemplo Word, CorelDRAW y otros que le van a ser explicados durante el desarrollo de las prácticas. Esto es de fundamental importancia porque si no, el alumno que trae una base deficitaria no comprende lo que se le está enseñando en geología argentina con un resultado negativo. Bien, un punto importante a considerar antes de comenzar con todo es también las características del curso. Nosotros, el objetivo que tiene la materia es dar un conocimiento básico sobre fenómenos geológicos desarrollados en el país, sobre todo la evolución geológica de diferentes regiones y para ello se utilizan internet, la cual consta de presentaciones, fotos y textos de las diferentes unidades y regiones que hay. Tenemos una carga horaria de ocho horas que están repartidas en la parte teórica y la parte práctica. La parte teórica se da los días miércoles de 17 a 19 en la sala multimedia y los viernes de 12 a 14 en la misma sala que está ubicada en el segundo piso del cuerpo B' de Avenida Ley 1253. No son obligatorias y ocasionalmente podemos firmar el desarrollo de las mismas para utilizar luego en la docencia. Las clases prácticas no son obligatorias pero hay algunas que sí, sobre todo donde se realizan explicaciones de prácticos y eso está indicado en el cronograma que se va a ver después. Para las clases prácticas se requieren computadoras personales donde se cargan determinados programas que sirven para la realización de dichos prácticos. Esto mismo sucede en los parciales prácticos donde se requieren computadoras con dichos programas cargados y funcionando tal como en la práctica. En general las prácticas se han dividido en dos grupos de alumnos. Uno el día martes de 14 a 15.30 y el viernes de 14 a 15.30 también en la sala multimedia y el segundo grupo los martes de 15 los martes y viernes de 15.30 a 17 en la sala multimedia. Hay un día de consulta grupal para prácticas que es en la sala multimedia de 17 a 18 el día los días viernes después de la de la práctica. Todo aparece con mucho más detalle también en el en el cronograma que vamos a ver más adelante. La evaluación de la cursada consta de cuestionarios parciales de teoría y de práctica y recuperatorios de parciales teóricos y prácticos. Hay ocho cuestionarios cuatro antes del primer parcial y cuatro antes del segundo y se puede desaprobar un cuestionario antes de cada parcial. Si si hay dos cuestionarios desaprobados eh antes del primer parcial eh se pasa a recuperatorio del mismo. Si se desaprueban más de cuatro cuestionarios en total se pierde la cursada sin importar la nota de los parciales. En el caso de los parciales de teoría y sobre todo de práctica para poder rendir los parciales deben estar aprobados los trabajos prácticos y los cuestionarios que se indicaron y que están en el cronograma. Caso contrario no se puede rendir el parcial teórico práctico y se pasa directamente a recuperatorio. La nota de los parciales y de los recuperatorios para aprobar es de siete. Los parciales teóricos pueden ser de tipo multiple choice o de desarrollo de tema y deben aprobarse el 70%. Se puede llevar una tabla crono estratigráfica y algún otro elemento que indique la cátedra. Los parciales prácticos se realizan en notebook o en alguna computadora que puede haber en el aula aunque están bastante limitadas. Creo que no hay más de cuatro. puede llegar a alcanzar una duración de tres horas y se debe aprobar con 100. Se pueden llevar o se deben llevar todos los materiales indicados por la cátedra y como decía hace un rato las notebook tienen que tener los programas que se han utilizado en la práctica funcionando correctamente. Cualquier problema que haya en las computadoras o en los programas es una responsabilidad del alumno que está rindiendo y si el alumno no lo puede resolver el parcial o el recuperatorio será desaprobado. Las fechas de todos estos parciales y recuperatorios están en el cronograma que se va a dar hoy. Las consultas de teoría se realizan 10 minutos antes de iniciar la teoría y 10 minutos finales y antes de cada parcial hay un horario de consulta especial. En cuanto a los certificados médicos se deben presentar antes de iniciarse el evento que se quiere justificar. O sea, si voy a rindir un parcial y quiero presentar certificado 48 horas antes eh eh perdón un día antes 24 horas antes se deberá justificar en la oficina de la cátedra ante el profesor eh ya sea por el interesado amigo, familiar o alguien que lleve el justificativo y el recuperatorio del evento parcial coloquio lo que sea se realizará 48 horas posteriores a la fecha de finalización del reposo indicado en la justificación y se realizará en forma oral y no tendrá recuperatorio o sea se tomará una sola vez tema apuntes los apuntes que puedan tomar los alumnos durante la cursada será responsabilidad exclusiva de los mismos de los alumnos no no nos responsabilizamos por los errores que puedan cometer ya que las clases están en internet y muchas de ellas están grabadas o sea lo que el alumno copie en clase será responsabilidad de él y no es un apunte oficial de la cátedra de hecho no hay ningún apunte oficial más que lo que está en estas páginas de internet y lo que pueda grabar el docente responsable una novedad que hemos introducido ya tiempo atrás es que intentamos grabar hacer videos de todas las clases pero como el tema los temas son muy extensos no están todas y se indican en el cronograma exámenes finales y promociones los alumnos que obtengan una nota de 8 o superior en los parciales teóricos van a realizar un examen final escrito muy abreviado cuyos temas serán indicados por la cátedra con suficiente antelación los exámenes finales pueden ser escritos o orales los escritos pueden ser de desarrollar temas o multiple choice por lo tanto la duración de los exámenes puede variar entre 20 30 minutos a 3 horas dependiendo el tipo de examen que se va a tomar se incluye en la confección de transectas interpretación de mapas paleogeográficos la geología de las provincias indicando todas las regiones morfoestructurales sus límites el porqué de la división en tales regiones y este con eso es lo que conforma el examen final para solicitar fechas finales deben rellenar el formulario que generalmente aparece en la página web está en nuestra página web que justamente sobre exámenes finales bien con eso indicado me gustaría pasar ahora a la parte del aspecto teórico de la asignatura la materia está dividida en varios capítulos que incluyen metodologías de trabajo en geología regional los diversos ciclos orogénicos comenzando de lo más antiguo como es el trasamazoniano espinaciano uruguayano al ciclo brasiliano después se pasa al ciclo pampeano que es un ciclo autóctono de Argentina el ciclo famantiniano se mantiene todavía en el temario los bloques considerados alóctonos los que serían los terrenos pero tomados desde todos los puntos de vista y opiniones ya van a ver que hay muchos autores que descreen de esto de los terrenos luego se pasa al ciclo gonguánico luego patagonídico que es el jurásico el ciclo ándico que estamos transitando las cuencas atlánticas y con eso concluye la parte teórica de la materia la parte práctica incluye varios trabajos prácticos son cuatro el último está dividido en varios aspectos particulares y van desde el conocimiento de las regiones morfoestructurales de Argentina con sus límites divisiones luego se pasa a la interpretación de cartas geológicas y se hace también un mapeo regional y después se particulariza mucho en la metodología de trabajo en geología argentina regional incluyendo mapeos marco geológico caracterización geoquímica luego geocronológica y evolución de un sector en particular que deben resolverlo salvo se realizó se realizaban prácticas de campo durante el segundo cuatrimestre pero desde la implementación de los viajes integrados por la metodología de los mismos ha sido muy difícil realizarlos en la forma que indica el departamento de geología y muchas veces se han realizado viajes de campo en forma particular únicamente con los alumnos interesados veremos si en un futuro eso cambia bueno la página de la cátedra concluye más abajo con una serie de metodologías de mapeos ayuda mediante diferentes programas por supuesto google air y demás programas y finalmente en la parte de más abajo están los cursos que se han dictado desde el año 1982 hasta la actualidad y en particular cuando uno clica en alguno de esos años se observa los alumnos que están realizando el curso sus resultados durante los cuestionarios los parciales y los trabajos prácticos que sirven de guía a la cátedra para ver la evolución del alumno bueno vamos a entrar ahora en particular en los primeros capítulos para lo cual acá les presento el cronograma el cronograma indica las horas de clase el lugar de prácticas así como los grupos de alumnos que deben concurrir en cada horario hay varios colores acá los feriados están en un color más oscuro los horarios de teoría están en este amarillito la práctica están en un color más oscuro y los parciales y recuperatorios están en color rojo el primer día de clase lo que sería la clase teórica número uno incluye varios capítulos en principio una breve historia del desarrollo de la geología regional en Argentina y en particular en la Universidad del Sur metodología de trabajo una bibliografía y continúa con el capítulo dos que serían las unidades estructurales sudamericanas eso sería la primera lectura es la que estamos desarrollando ahora la segunda lectura incluiría las provincias geológicas de Argentina una breve noción de terrenos y ya comenzamos con los ciclos geotectónicos u orogénicos entre los cuales está el tras amazoniano espinanciano uruguayano y brasiliano de los cuales en la lectura número dos en la lectura número tres se incluye el tras amazoniano y el espinanciano de la República Argentina más adelante la lectura número cuatro incluirá el ciclo uruguayano el ciclo y el ciclo brasiliano los orógenos pampeanos incluyen la lectura cinco que está dividida en varias partes y en la unidades pampeanas de las sierras pampeanas corresponderán a la lectura seis y con eso concluimos digamos la primera semana de clase bueno vayamos un poco a los métodos de trabajo en geología regional que sería el capítulo uno a lo que es la introducción y la breve historia del desarrollo geología regional en la República Argentina podemos decir algunas palabras no es muy importante se inicia con el Ministerio de Agricultura más o menos desde el año 1920 el Ministerio de Agricultura contrata geólogos italianos y alemanes que vienen al país y se instalan en el Ministerio de Agricultura que de ahí en adelante se va a llamar departamento o secretaría de minería hidrología y metalogénia algo así otros geólogos están en las universidades siendo lo más importante en la Universidad de Catamar de Córdoba donde se asienta una gran cantidad de geólogos alemanes que comienzan con el estudio de la minería en las sierras pampeanas sobre todo en las pegmatitas porque durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda se exportan grandes cantidades de tusteno niobio y otros metales importantes para el endurecimiento del acero la Secretaría de Minería luego pasa a llamarse Servicio Geológico Nacional está instalada en Buenos Aires ahora se denomina Segemar y a partir del año 1945 aproximadamente se empieza con el programa de cartas geológicas son a escala 1.200.000 y se realizaron sobre todo en la zona de las sierras pampeanas lo que sería Córdoba Catamarca La Rioja el norte lo que sería Salta Jujuy Tucumán luego más o menos en 1920 Groever realiza todo el mapeo de la cordillera principal desde San Juan hasta el sur de Neuquén y luego más tarde comienzan las cartas geológicas en la región Patagonia en la época de la presidencia de Menem que no me acuerdo en Cañoés la Secretaría del Servicio Geológico Minero o sea CEGEMAR aparentemente produce pérdidas y se deciden cerrarlo y no sé cómo mediante algún convenio o algo surge un nuevo plan geológico donde se realizan cartas 1,250.000 para vender a un precio ya mucho más elevado que hiciera un poco más redituable aparentemente el servicio geológico 1,250.000 son una copia burda del modelo 200.000 la Secretaría sobrevive pero cada vez se realizan menos trabajos y hace unos años atrás todo el material ha sido digitalizado y se encuentra en internet se sigue trabajando en el mapeo regional 250.000 pero los trabajos son muy esporables además del servicio geológico regional también se ha ocupado mucho del tema regional crecimientos petrolíferos fiscales con mapeos muy detallados en las cuencas petrolíferas sobre todo lo que es Neuquén la cordillera principal tiene un gran desarrollo de mapeo y también algunos sectores de de la cuenca del Golfo de San Jorge en Comodoro Rivadavia eso es fundamentalmente lo que han hecho y luego a eso se le agrega el trabajo de geología regional de algunos investigadores y cátedras de universidades nacionales y de CONICET en lo que hace a la geología regional en el departamento de geología los primeros profesores fueron el doctor de Santi que había trabajado en el Segemar confeccionando hojas geológicas también durante la época del proceso se produce un vacío en la cátedra y es ocupado por profesores viajeros entre los cuales está el doctor Cuerda el doctor Di Gregorio el doctor Gulisano el doctor Nulo el doctor Volheimer y creo que no me olvido de ninguno todos profesores personas que habían trabajado en Segemar en la confección de cartas geológicas y también eran investigadores de CONICET y de otras facultades lo cual enriqueció muchísimo al personal de la cátedra en la actualidad se sigue trabajando en colaboración con diversos docentes o investigadores en una época con la universidad de Nordakota otra época en colaboración con universidades de España y de Inglaterra y actualmente se trabaja en colaboración con la universidad estatal de Río de Janeiro también se trabaja en colaboración con otros docentes e investigadores de Argentina con lo cual los trabajos publicados son muy interesantes y han sido publicados en universidades en revistas internacionales aparte de eso la catedra se ha enriquecido considerablemente con el trabajo y las tesis y trabajos doctorales de diversos becarios y doctorandos entre ellos el doctor Benedini el doctor Estracele la doctora este Vanina López y actualmente están trabajando las licenciadas Barros y Pavón Piveta y sigue trabajando en colaboración con la cátedra de Geofil es de esperar que se siga con la misma línea y la cátedra siga presentando trabajos relevantes y se continúe con la formación de doctorados para el desarrollo del departamento bien dicho esto pasemos la metodología de trabajo en geología regional la metodología de trabajo en geología regional la tienen aquí en general lo que uno plantea es el estudio de un área por una razón en particular quiere analizar una unidad en particular su evolución o conocer el desarrollo geológico más regional planteándose así los objetivos y seleccionándose el área requerida esto tiene que ver también un poco con los trabajos de doctorado que se realizan y con los de tesina les damos un breve vistazo acá lo que tenemos que esto es una metodología que se utiliza en los doctorados y justamente también en las tesina bien dentro de toda esa metodología les decía los objetivos la selección del área y antes de salir tenemos que tener una información de gabinete que es la bibliografía y se realiza generalmente un mapeo preliminar utilizando imágenes satelitales aerofotografía topografía y viendo qué dice la bibliografía las campañas se programan con bastante antelación teniendo como base justamente las imágenes satelitales la fotografía la topografía y tenemos que plantear también una logística que es lo que necesitamos para sobrevivir ya sea tareas de doctorado o simplemente en prácticas de campo esto está todo en la página web y para las campañas es necesario revisar con todo eso nosotros planificamos la tarea de campaña y una vez en el lugar lo primero que debemos realizar es un mapeo geológico hay una gran cantidad de información sobre cómo realizarlo nosotros tenemos colocada bibliografía clásica es importante ver y luego una vez que entramos en en la tarea de campo vamos realizando en principio una una foto interpretación como decía antes ya nuestra tenemos una página especializada para foto interpretación aplicado al mapeo regional con toda la bibliografía y con numerosos ejemplos de cómo se debe realizar eso por un lado la fotogeología es muy importante y por el otro lado tenemos lo que sería el uso de sistemas geológicos de información geográfica y la cátedra dispone de una página especial para mapas topográficos y geológicos de la República Argentina que son de fundamental importancia a la hora de realizar el mapeo y también para la ubicación que nosotros le damos a las unidades geológicas durante el cursado de la asignatura esta página es muy interesante consultar y acá se han colocado la mayoría de los mapas geológicos de las provincias de la República Argentina una vez que nosotros hemos realizado nuestra primera nuestro primer trabajo o sea de ubicación de donde estamos con las cartas y la fotointerpretación debemos tener presente que para la fotointerpretación de las unidades se requiere un conocimiento importante de elementos estructurales así como el aspecto geomorfológico ¿no? que está dado en esta otra página y también pueden recurrir a la bibliografía ¿no? que hay en internet o de las diferentes cátedras en cuanto a las unidades geológicas están constituidas por tres tipos de roca metamórficas guíneas y sedimentarias tenemos un apartado una parte especial para rocas metamórficas donde se definen no solo sus características litológicas sino texturales esto es importante también hay una parte de fotografías aéreas de rocas metamórficas de cómo aparecen que se pueden utilizar en cuanto al de las rocas signias también tenemos una página especial donde se muestran sus características tanto texturales de emplazamiento así como clasificatorias desde el punto de vista mineralógico como químico y clasificación además de grupos especiales por ejemplo granitos y de rocas básicas a ello se le ha agregado las características ambientales geotectónicas de estas rocas para que sirvan para la confección de informes en cuanto en cuanto a las rocas sedimentarias también hay una página especial donde hay una abundante cantidad de bibliografía así como clasificación de no solo de rocas sino de los ambientes y fotografías aéreas de diferentes tipos de rocas sedimentarias es este conjunto de información que vamos a obtener y la forma de procesar cada una de estas rocas nos va a llevar a un a establecer diferentes tipos de ambientes geotectónicos donde se emplazaron y se depositaron dichas rocas acá está prácticamente todo lo que corresponde a la geotectónica y una vez que se ha establecido todo esto se puede llegar a una evolución geotectónica de las diferentes unidades estableciéndose claramente cuáles son los ambientes esto está bastante resumido pero es una introducción a los aspectos geotectónicos de las rocas una vez que se ha llegado a eso tenemos que confeccionar el informe y en este en esta página acá está cómo se confeccionan los informes ya sea para viajes de campo para tecinas para doctorados como sería la forma como va organizado y además acá damos un modelo para la descripción de las unidades como se deben ir describiendo las unidades porque hemos observado una falta importante conocimiento y mucha desorganización al realizar los informes bien volvamos ahora a lo que sería volvamos ahora a lo que sería el cronograma eso sería todo lo que es metodología en cuanto a la bibliografía bien en cuanto a la bibliografía esto es importante hay mucha hay mucha gente que no agarra libros de ningún tipo pero acá a veces es necesario refrescar algunos conceptos de los libros o que no están suficientemente desarrollados desarrollados en la página web nosotros le vamos a indicar cuándo deben recurrir a eso en principio la bibliografía son fundamentalmente los boletines como dice ahí de la carta geológica económica de la república argentina que pueden ser escala 200.000 o 250.000 de ahí la cátedra se nutre para desarrollar algunos temas otro elemento importante que se nutre en la cátedra son los libros de geología regional argentina tomo 1 y 2 del año 1979 y 1980 y también el libro de geología regional del año 1999 que fue editado por el doctor caminos aparte de eso hay varios libros que hablan de sectores en particular por ejemplo este de cuencas sedimentarias de jurásico y cretácico de américa del sur que son muy importantes editados por el doctor volheimer que contienen la historia de prácticamente las cuencas mesozoicas cuencas sedimentarias de la república argentina es un libro de consulta permanente ya que contiene muy detallada la mayoría de las cuencas sedimentarias tanto paleozoicas como mesozoicas además de esto se utiliza la revista de la asociación geológica argentina la cátedra dispone de todas estas bibliografías que son prestadas para fotocopiar y deben ser devueltas hay además diversos libros específicos por ejemplo el sistema carbónico de la república argentina o geología de la rioja y otros que hacen a trabajos más específicos algunos están en la biblioteca central de la universidad nacional del sur y otros como decía son préstamos que se pueden hacer a los alumnos que la cátedra hace préstamos a los alumnos bien vamos a ir concluyendo la lectura número uno vamos a hablar un poco de lo que son unidades estructurales sudamericanas para ver en qué contexto nos encontramos hay un texto en la página que les explica no con mucho detalle sino más bien en forma superficial las unidades estructurales sudamericanas y la parte digamos más gráfica es este mapa donde se observan los cratones con edades transamazonianas espinasianas uruguayanas y brasilianas esos nesocratones son unidades con corteza continental muy engrosada y en general tienen edades que van desde 3.000 hasta más o menos 600 millones de años se encuentran ubicados fundamentalmente en la parte este de Sudamérica por ejemplo acá el escudo de Guyana el escudo central brasileño el escudo costero y más abajo el cratón del río de la Plata que está ubicado debajo de parte de Argentina Uruguay y parte de Brasil hay pequeños sectores cratonizados o sea donde se observa mucha cantidad de roca ignia metamórfica que son el macizo de Arequipa que se encuentra ubicado en Perú parte de Bolivia las sierras pampeanas que están ubicadas en el centro de Argentina el macizo de Somuncurá y el Nesocratón del Deseado en general estas zonas son no cratones propiamente dichos porque durante el precámbrico o el proterozoico y el paleozoico han tenido movilidad y tienen una corteza continental de menor espesor pero ahora son unidades o durante el paleozoico fueron unidades relativamente rígidas respecto a las áreas vecinas en amarillo aparece la cuenca del Amazonas la cuenca de Parnaiva y la cuenca del Paraná como las más importantes son cuencas marinas o continentales emplazadas sobre zonas relativamente rígidas indeformables pueden ser de la paleozoica pero la mayoría son de edad cretácea las cuencas pericratónicas son estas que están marcadas en color azul y van desde Venezuela desde la Guayana pasando por Colombia Ecuador Perú Bolivia Paraguay y República Argentina se trata de cuencas sedimentarias marinas apoyadas sobre zonas cratonizadas o zonas rígidas y su edad es mayoritariamente paleozoica hay algunas otras que están ubicadas más al oeste que están cubiertas por la cordillera de los Andes y no se conoce bien su desarrollo en cuanto a los orógenos y cuencas de márgenes convergentes rodean Sudamérica por la parte oeste extendiéndose como decía desde Venezuela hasta Tierra del Fuego y se trata en general de cuencas de márgenes activos a diferencia de las pericratónicas que son mayoritariamente cuencas de tipo pasiva los orógenos de márgenes convergentes son en general mesozoicos aunque hay algunos por supuesto también paleozoicos y tienen mucha relación con el margen activo o sea zonas convergentes y muchos de ellos están gobernadas por fenómenos de subducción estadios de subducción bueno hay una información que pueden obtener de la página web y si hay algunos interesados más interesados pueden verlo en libros bueno con eso vamos a dejar por terminada la lectura 1 que corresponde a una parte ¿no es cierto? del capítulo 2 la próxima lectura tendrá que ver con las provincias geológicas de la República Argentina y los ciclos correspondientes bueno vamos a dar aquí por terminado ¿eh? ¿eh? Amén.